Igual, igual, tengo miedo de poner la parte de Alberto Plaza Hey guys Lunes 2 de julio es un día feriado Salí un rato a caminar porque los fines de semana que voy al paraíso como mucho Y en realidad no me muevo tanto como lo hago en la semana en Santiago Además, siempre subo un poquito de peso Y estoy preocupado del peso porque cada vez que dejo fumar Mi ansiedad busca sustitutos y normalmente lo encuentro en la comida Entonces estoy como muy aguja con eso Llevo 2.000 pasos dados, debería llegar a 10.000 En que de 7, yo creo que estamos bien Así empieza el 321, caminar para despejarse también, así es feriado Música Se te doy 400 pasos Pasar las 4 de la tarde está bien Descansar un ratito Y seguir ahí día Bueno, la verdad es que yo empecé a fumar muy, pero muy, pero muy joven Muy chico Y por la peor razón que uno puede entrar a fumar o hacer algo Es solamente que creía que me hacía cool Me hacía vagán Y que por aquí equivocado estaba No quiero trivializar el tema de las adicciones Yo tengo como una personalidad media adictiva Más allá, como más obsesiva Si me gusta algo, si algo me hace sentir muy bien Le doy a, le doy como acá O sea, canciones, películas, comida Y el cigarro, es como que le pongo bueno, bueno, bueno Cumplí un mes sin fumar He ahorrado un montón de plata, la cagó así como brígido Estoy súper contento porque ya lo había hecho como dos o tres veces O sea, dos veces había dejado de fumar así brígido Bueno, ya he dicho hace rato que el febrero a junio Fue como un periodo de pausa general Donde me permití volver a esa adicción Que me hace sentir tan bien Que es Fue un ciudad Oh, lo tengo aquí Me voy a juntar con los chiquillos ahora Y ya voy atrasado Just, 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 just me Ya, al final me vine a Ilógica Porque de hace rato que nos debíamos un podcast con los dos team leaders de Ilógica Sobre Dual Track Scrum, que va a estar muy interesante Y nos ha gustado juntarnos y fue como ya, basta, juntémonos Y eso Lo tomas con el dulzante Perfecto, terminamos el podcast Chiquillas, muchas gracias A ti Qué manera de hablar Mis poreras, me la cagó Va a quedar muy bueno Tengo listo este podcast Tengo listo el podcast de la semana Antepasada Y tengo algo más pendiente Tenemos las preguntas que Llegaron varias por Instagram Interesante P.Francol pregunta Peor y mejor libro leído en la vida El mejor libro leído en la vida es Pero definitivamente este es el mejor libro de la vida Leo muy poco, pero este es mi libro favorito El peor libro, no sé, en verdad no lo recuerdo No sé si... No, todos los libros que he leído me los he disfrutado La Isosternas pregunta Guatero o Calientacama Creo que el guatero hace muy buen trabajo Pero actualmente estoy usando Calientacama Diama Blanca Andina me hace la pregunta La difícil pregunta del top 5 musical de todos los tiempos Lo voy a responder así del top of mind Porque si no, si le doy muchas vueltas no voy a terminar nunca Puesto número 5 La quebrada del ají de los jaipas Puesto número 4 Baby Boomers de Tus Amigos Nuevos Puesto número 3 Talk Tonight de Oasis Puesto número 2 There Goes a Fear de Doves Y en el puesto número 1 No, no No, Consuavidad de Los Prisioneros Sí No lo sé en realidad, no lo sé Yama Blanca Andina también me hace la pregunta ¿Qué pienso sobre los actos de violencia en dictadura? Y creo que no hay mucho que pensar Las aborrezco Estoy Las aborrezco Fin Angelina Guiglio ¿Qué extrañas de Valparaíso? El mar Abrir una ventana y ver el mar Es una hueá que echo mucho, mucho de menos Tengo una hueá con el agua Pero ya hablaré de eso Wonder Woman Chileana pregunta ¿Un libro que hayas leído hace poco que te recomiende? El último libro que me leí Y está muy bueno Es del comediante Aziz Ansari Se llama Modern Romance Me gustó porque un amigo lo leyó Y abordó esta temática para construir su estándar Pero lo hizo con un sociólogo y un antropólogo O sea, le metió cabeza Y es súper bueno cómo habla de las perspectivas De cómo era el amor antes Y cómo es el amor hoy día Cómo antes tú encontrabas el amor en tu comunidad geográfica Y cómo hoy día tú encuentras el amor en una comunidad de intereses Es muy interesante Y es muy bueno Totalmente recomendado La fascinista pobre me hace una pregunta relacionada a que nuestro mes de cumpleaños se viene afa Porque ella también estuvo de cumpleaños en junio ¿Crees que los deseos que se piden al apagar las velas se cumplen? ¿Realmente pides los deseos o haces como pero en verdad no deseas nada? Cosas no llegan Uno tiene que ir a buscarla Entonces desearla Súper, súper inútil Por lo demás Puta, sí Igual deseo cosas cuando apago las velas Lo que deseo es Tener paz Soy un guay Muy 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 ansioso Ya lo he hablado mucho Mi mente ha trabajado ni por hora Y en verdad Uno de mis grandes deseos es Estar en paz Majo Moralen me pregunta si Tengo una preferencia a través del bullet journal O un planificador personal Hoy día yo no estoy haciendo bullet journal No estoy como usando la libreta para ver hacia adelante Sino que estoy usando la libreta para mirar el hoy y ver hacia atrás Mi libreta montó de una libreta de tareas a un blog El 22 de junio fui a la vinocracia y estuve con Rodrigo Ramírez Donde grabamos el podcast Me crucé con un artículo de un compadre que encontró el diario de su abuelo Que dibujaba cosas que pensaba Y eso gatilló conversaciones con su papá El lunes 18 me encontré con una cita muy buena Que decía que un barco en el puerto está seguro Pero los barcos no se construyen para estar en el puerto El 22 de mayo estaba Encontré un artículo con 6 preguntas para crecer Oh, está bueno eso El 27 de mayo estaba en el Día del Patrimonio Y el 31 de mayo dejé al fin de fumar Y este es el papel de regalo Que me hizo mi sobrina para el cumpleaños Y el 3 de mayo, el 4 de mayo? No, sí, él también me ha regalado una tarjeta Eso No es un bullio Para nada Majo Moral también me pregunta ¿Qué siento cuando... Sí Cuando veo Cuando encuentro a alguien viendo mis vlogs Frente mío Me da mucha, mucha vergüenza Porque si bien Tengo consciente de que esto lo van a ver Ustedes Estoy súper consciente de eso Lo sé Al fin y al cabo No Estoy solo Entonces como que igual Es muy Muy distinto Ver En concreto Porque Igual esto está hecho para ser visto Pero me daría mucha vergüenza Porque en verdad Es algo que no No veo Y Carlos Bustamante ¿Qué estás leyendo ahora? Y si no es nada ¿Qué te gustaría comenzar a leer? Tengo encolado tres libros Estoy leyendo Estoy leyendo este Lo leí hasta la mitad Y lo estoy leyendo de nuevo Porque voy a escribir un artículo sobre esto Este no voy a dejar para la noche El Cautious Smile Rule Your Behavior De Leonard No No Seguen Tengo pendiente este Yo creo que este va a andar trayendo Después cuando termine el Show Your World Que este me lo regalaron de cumpleaños Y lo encontré muy bueno La filosofía de Star Wars Debes desaprender aquello Ya se aprendió Oye, súper cargado a la lectura del Pau Me gusta Ya llevo como 33 días sin fumar He ahorrado como más de 100 lucas Y he evitado unos 660 cigarros Ustedes podrían pensar Oye, pero lleváis la cuenta de los días sin fumar O sea, tan, tan avanzado no estáis Llevo la cuenta porque tengo esta aplicación Porque estoy como tratando de ver mis Entre comillas triunfos Para mí esto es un triunfo Esta es la tercera vez que logro dejar de fumar Entonces me di el permiso y fumé Anclado a cierta actividad en mi vida Cuando esto deje de pasar Voy a dejar de fumar El mismo día que pasó El mismo día que dejé de fumar Pero el tema no es ese En realidad es súper sencillo No quiero fumar más Una vez pesé 100 kilos Y no quiero volver a pensar 100 kilos tampoco Y alguna vez dejé de hacer Y no quiero dejar de hacer tampoco Es como, es una cuestión de No sé, no sé Es un símbolo de lo que estoy tratando de hacer con mi vida Ese nivel de dependencia yo no quiero en mí Ni siquiera con otras cosas que no son tan fuertes Me han dicho que sueno como muy estricto No quiero estar donde no quiero estar Y Craig Ferguson tiene una frase muy buena que hice Y la voy a leer, permiso Dejé de beber Dejé de matarme con el alcohol Comencé a pensar Si puedo dejar de hacer esto ¿Cuáles son las posibilidades? Y de a poco me fui dando cuenta que Tal vez valía la pena el riesgo Este fue el capítulo 321 De un blog de Sauce Muchas gracias por su pregunta Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Por si no sabes estoy en Facebook como Sauce Babilonia Estoy en Instagram como Sauce Babilonia Estoy en Twitter como Sauce Babilonia Síganme por ahí Díganme hola Póngale like No sé Hable Bueno andes Des Fairy Vuelva Síganme por ahí